Siete de la noche De hoy jueves 16 de febrero del año 2017 Siete de la noche ¿Cómo están? Muy buenas noches Como siempre es un gusto poder acompañarles en esta nueva emisión de Notiséis jueves 16 de febrero del año 2017 Como todos los días les saluda con el gusto de siempre José Carlos Mendoza y durante los próximos minutos les estaré dando a conocer la información más importante acontecida en Hidalgo y por supuesto en nuestra localidad Ponemos a su disposición las líneas de contacto que tenemos en el estudio de TV Cable Hidalguense Canal 6 ciento cuarenta y cinco ochenta y seis veintitrés y nuestro mensajero de texto siete siete uno trescientos uno noventa siete nueve Contamos también con redes sociales que usted conoce y conoce muy bien Facebook TV Cable Hidalguense Canal 6 Twitter arroba TV guión bajo Hidalguense y nuestro canal de YouTube TV Cable Hidalguense donde usted podrá disfrutar de nueva cuenta de toda la programación que ofrece para usted TV Cable Hidalguense Canal 6 y de esta manera comenzamos con la información El sistema TV Hidalgo en coordinación con el Club de Leones de Pachuca y una asociación civil de Indiana de Estados Unidos están realizando un trabajo importante esto para la entrega de más de dos mil lentes en beneficio de pacientes que padecen astigmatismo y miopía si usted requiere de lentes es importante que acuda al Club de Leones de Pachuca ubicado en la Avenida Revolución de la Capital Hidalguense esta nota nos la proporciona nuestra compañera Ruth Arechiga quien también bueno a partir de este momento se incorpora al sistema de TV Cable Hidalguense Canal 6 y le damos la bienvenida adelante Ruth con tu información El Club de Leones como parte de su objetivo de satisfacer las necesidades a nivel local y global hoy con el apoyo del DIF estatal está haciendo una macro entrega de lentes para personas de escasos recursos de los municipios aledaños a Pachuca en este macroevento el Club de Leones Pachuca junto con la ayuda de la sección 45 y 45A que viene de Estados Unidos y el DIF estatal estarán entregando lentes gratuitamente hasta el día 23 de febrero venimos del estado de Indiana con un grupo de 38 personas ¿cuántas personas van a ser beneficiadas gracias a esta campaña? bueno esperamos esta semana por lo menos 6 mil personas y la otra semana quizá otros 6 mil más esto para apoyar a las personas de escasos recursos en entrevista con el arquitecto Álvaro Zamora presidente del Club de Leones ACE Pachuca dijo que ha recibido mucho apoyo por parte del DIF estatal si es una macro jornada ophthalmológica la estamos haciendo en conjunto con nuestros compañeros de Clubes de Leones de los Estados Unidos ellos vienen del estado de Indiana nuestra meta es entregar 18 mil letes aproximadamente a hidalguenses que lo necesitan estamos trabajando aquí del lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario ininterrumpido estamos a sus órdenes ojalá y puedan venir este programa es gratuito ¿tienen algún apoyo de parte del gobierno? sí hemos recibido un magnífico apoyo del gobierno del estado a través del DIF estatal sí ¿y cómo han hecho para que toda la gente este conozca esta macro jornada? bueno hemos hecho ya con anterioridad alguna labor respecto a difusión con la ayuda de ustedes en la televisión en el radio y de personalizado también es por eso que tenemos ese éxito el DIF estatal nos hizo favor de apoyar también convocando a los DIF de los municipios involucrados son municipios cercanos a nuestra localidad Pachuca las personas que están esperando sus estudios para que se les otorguen los lentes pasan por seis fases en las cuales se detectan los problemas de visión de cada persona para agilizar la entrega ¿qué se siente de que va a estrenar lentes y totalmente gratis? para poder ver bien porque los que tengo ya no ya ni los uso porque ya no alcanzo a ver bien ¿qué se siente de que ya va a estrenar lentes y nuevos totalmente gratis? pues muy a gusto y muy agradecida con todas las personas que hacen este bien para la gente para la gente que no tenemos porque hay muchos que no tenemos ya no podemos trabajar ya estamos atendidos a que nos ayuden y Dios los bendecirá por toda su vida para este día se esperan más de mil doscientas personas ya que en días anteriores habían llegado más de mil bien que estén yo me siento a gusto porque yo no he usado lentes hasta apenas ahorita el propósito es llegar a dieciocho mil personas y cambiarles la vida y nos encontramos justo en donde se hace el quinto paso que es una entrevista y además les ponen los lentes para saber cuál es el el grado de dificultad de vista que tiene me podría decir más o menos qué es lo que está haciendo ahorita estamos haciendo la refracción de la de aquí de la paciente para saber hasta que hasta donde ella puede corregir y hacemos lo mejor que se puede por ella aquí es en donde le dicen cuál es la graduación que necesita exactamente esta área que ustedes están viendo es a donde nosotros determinamos hasta donde puede corregir la persona y se le da la graduación adecuada hacia ellos ok y señora cómo se siente de que yo estrenar lentes bien bien contenta si tú necesitas lentes puedes acudir al club de leones que se encuentra ubicado en avenida revolución en la colonia periodistas de pachuca para que cuentes con este apoyo y bueno también comentarles que hoy por la mañana en la calle de Melchor Ocampo esto en la capital de la entidad se produjo un asesinato esto de un joven de 25 años quien bueno circulaba sobre su unidad del transporte público de la ruta centro mirador surtidora era una urban con placas de circulación 019 79 5G los testigos de este lamentable hecho ocurrido como ya lo mencioné en la calle de Ocampo en el centro de Pachuca mencionaron que un sujeto se acercó a esta combi a esta urban y le dio tres disparos al joven chofer que respondía al nombre de Reyes de 25 años al lugar arribaron elementos de la coordinación de seguridad estatal quien como usted lo está viendo acordonó el área y también llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana a través de la unidad 127 quienes posteriormente confirmaron el lamentable fallecimiento de este joven de 25 años en este lugar en la calle de Ocampo se encontraron tres cartuchos percutidos al parecer de una arma de fuego calibre 9 milímetros esto sucedió en apariencia por una persona que es un probable narcomenudista que se dedica a vender estupefacientes en la colonia la raza de la capital de la entidad y bueno ante estos lamentables hechos la alcaldesa de Pachuca aseguró que este asesinato que esta ejecución se trata de un hecho totalmente aislado yo creo que iban contra él era muy personalizado porque fue directo hacia la persona simplemente ni un robo ni yo creo que es cosa de algunas cuentas que debían o alguna bronca personal pero nosotros estamos trabajando seguimos y no bajamos la guardia haciendo los diferentes rondines y estando muy atentos a todos los reportes que la ciudadanía nos presenta y continuarán durante todo el tiempo que se requiere yo creo que es permanente estamos en esa en esa situación no es sencillo el dar de baja a un policía entonces estamos en el procedimiento también para que el gobierno del estado por medio de las pruebas de control y confianza sean motivo para si no están realmente validados pues que se pueda dar de baja en la mejor forma jurídicamente si hemos dado algunos de baja no son muchos por todo el proceso jurídico que se requiere seguimos seguimos todavía en la parte jurídica y esperando que podamos ya llegar a un buen término o sea la verdad son grandes cantidades de dinero que estamos nosotros negociando con ellos de los anteriores o sea los que están en bajos niveles están subiendo a las diferentes a los escalonados han subido no lo tengo no lo tengo pero hemos estado con la gente que está trabajando eventual y demás cubriendo esas plazas dos puntos importantes a los que hizo referencia la alcaldesa Yolanda Tellería en primera instancia bueno el asesinato de este joven que respondía al nombre de Reyes de 25 años chofer de la ruta como ya lo mencioné centro mirador surtidora donde dijo que se trataba de un hecho aislado y también habló de puntos muy importantes como el asunto de el incremento de elementos en la policía en la policía municipal de Pachuca se habla de un déficit de más de 200 elementos en la corporación policiaca y lo cierto es que los interesados en ingresar a esta corporación a la policía municipal de Pachuca deben pasar muchísimos filtros entre ellos el examen de control y confianza que lo pone en marcha la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y bueno también la alcaldesa Yolanda Tehilla hizo referencia a un tema en particular que ha sido que ha estado en boga desde hace algunos días se trata del asunto de la recolección de basura si bien es cierto que en estos momentos el ayuntamiento de Pachuca no está depositando los residuos sólidos urbanos más de 380 toneladas las que se generan al día anteriormente bueno se estaban depositando en el relleno sanitario del Guismí hoy se está realizando en una plata de tratamiento ubicada en este municipio en mineral de la reforma ya el alcalde de este municipio Raúl Camacho Baños había comentado y asegurado y dejado muy en claro que esta planta no cuenta con la capacidad para recibir tanto los residuos de mineral de la reforma como los de Pachuca sobre este asunto Yolanda Tallería aseguró que se está platicando con los representantes de esta planta de mineral de la reforma para analizar si continúan o no depositando sus residuos y también analizando diversas propuestas para llevar la basura a otros lugares que no sea el relleno sanitario del Guismí estamos en esa parte esperando a ellos la parte de la empresa de mineral de la reforma al que está concesionado este centro de transferencia ellos nos tienen que decir si van a tener la posibilidad de empezar a trasladar las balas de basura a otro sitio para ver si nosotros tenemos la posibilidad de seguir tirando ¿qué tiempo tiene el mes? mira por parte de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado hemos estado en las mesas y está la disponibilidad de ver cuáles son las diferentes opciones ellos también están presionando a la empresa porque ellos son los que le dieron la concesión a esta empresa que tiene el centro de transferencia y ellos también están tomando acciones estamos en coordinación y esperemos que entre todos porque es un problema de todos se resuelva el problema de la disposición de la basura así nos han presentado tres, cuatro opciones una zona hacia ir a un relleno en Tizayuca otra es hacia Tecama otra hacia Apan son diferentes opciones pero nosotros tenemos que valorar presupuestalmente y la mejor decisión para que tomemos ahora sí que una mejor opción así las cosas siete de la noche con diecisiete minutos hacemos una pausa yo regreso con más información después del siguiente corte promocional Tizayuca 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Venezuela. Nuestro esen reforzando la vigilancia en zonas de alta peligrosidad para advertir a la población sobre los riesgos de vivir en viviendas, como la situada en los barrios altos de Pachuca. Estamos trabajando en conjunto todos los institutos municipales, junto con las secretarías del ayuntamiento, para que cada uno, en base a su facultad y a su ámbito de acción, estemos trabajando. Como les quiero comentar, por ejemplo, el Instituto de la Mujer, tanto el Sistema DIC también, están trabajando en hacer los talleres para construir los papalotes en los jamás, en el Club del Adulto Mayor y en algunas oficinas municipales para poner estos talleres, que los jóvenes, los niños, vayan y apretan a hacer su papalote para que ese día vayan y los estén volando. En la parte, por ejemplo, de desarrollo económico, pues están fomentando consume local. Pachuca, consume local, en donde vamos a tener la muestra artesanal y gastronómica, para que puedan disfrutar, que sea un lugar en donde podamos ir a pasar la mañana y la tarde de viernes y sábado, para que disfrutemos en familia y haya esa integración familiar. La parte del Instituto del Deporte es el instituto que coordina el evento, en donde estamos poniendo toda la atención para que sea un festival seguro, un festival donde estemos trabajando con la ciudad alegre y dinámica, que queremos que Pachuca sea la casa de todos. Bueno, esta nota hace referencia a un evento que tendrá lugar los días 10 y 11 de marzo, denominado Festival de Vientos de la Alegría, donde podrán competir para la elaboración de papalotes todos los padres e hijos de familia y los premios serán de entre 3 mil y mil pesos. El primer lugar será de 3 mil, el tercer lugar será de mil. Y también, bueno, este evento tendrá la finalidad de crear una vinculación entre los padres de familia, adultos mayores y también los pequeños de todas las familias, que se den cita los días 10 y 11 de marzo, en el Parque David Ben Gurion de la capital hidalguense. Ahora sí, vamos con esta entrevista que realizamos al director de Protección Civil del Ayuntamiento de Pachuca, Hugo León, respecto a estos rondines de vigilancia que se realizan en los barrios altos de Pachuca. Bueno, ahorita ya se hizo un recorrido junto con obras públicas, en la cual a los que habitan en ese lugar se les notificó de que no podían estar habitando ahí. Sí, a raíz del colapso de esta barra, desafortunadamente ya era una barra fracturada porque incrustaron las vigas del techo hacia la barra, entonces que provocaron que desgraciadamente se fracturara. Y con el paso de tiempo, la humedad, por el escurrimiento, pues desafortunadamente se colapsó esta barra. Entonces, ahorita ya hemos hecho recorridos, se ha notificado, se está viendo a estas personas de que no estén habitando esos lugares y al parecer ahorita en esa habitación donde sucedió la desgracia, pues ya no está habitable. ¿En qué lugares se ha notificado y cuáles son los lugares, las calles, las colonias, consideradas como focos rojos donde la gente no tiene que vivir ahí? Bueno, sí tenemos varias donde ya por el paso del tiempo y porque son bardas de adobe y todo eso, pues sí representan un riesgo eminente para los vecinos, principalmente. Ahorita vamos a implementar un patrullaje donde vamos a recorrer todos esos lugares, todos los lugares que están en zona de riesgo para identificar que estén en riesgo eminente y obviamente indicarles a las personas que no pueden ser habitables. Hay que recordar que esta contingencia no es la primera que se ha presentado tanto en Pachuca como en Mineral de la Reforma. Hay que recordar que el pasado 6 de noviembre del año 2015 se presentó un socavón, esto en las inmediaciones de Mineral de la Reforma, allá por la carretera Pachuca Mineral del Monte, donde bueno, dos personas resultaron lesionadas. Sin duda alguna es un peligro lo que representan estos barrios altos y es de gran importancia que el Ayuntamiento de Pachuca realice, a través de la Dirección de Protección Civil, realice este tipo de inspecciones y también advertirle a la población que todos los días se encuentra en riesgo al vivir en zonas consideradas como rojas. Y bueno, ya para culminar con esta información en lo que tiene que ver al ámbito local, comentarles que bueno, el Instituto Municipal de las Mujeres, esto en la capital del Estado, prepara una serie de actividades para el próximo mes, el Mes de la Mujer. Así lo dio a conocer la titular de la dependencia, Jenny Marlú Melgarejo Chino. Una de las prioridades que tenemos como gobierno municipal y que así nos ha instruido la alcaldesa es que estemos trabajando muy de cerca con el tema del emprendimiento de las mujeres. Estamos convencidas, estamos convencidos de que si nosotros logramos empoderar a las mujeres de una manera integral, atendiendo la parte psicológica, atendiendo la parte también en donde desahoguemos algunos procesos que ellas a veces tienen que enfrentar legales y además estamos trabajando en capacitarlas a través de talleres productivos, en capacitarlas con el tema de la visión empresarial que la alcaldesa tiene. Seguramente tendremos cada vez en Pachuca más mujeres productivas y eso se verá reflejado en un beneficio para su economía, la economía de ellas, la economía de sus familias, pero también eso será un antecedente importante para mejorar la economía de nuestra ciudad. Estamos trabajando en eso, estamos enfocándonos en eso. Como bien lo comentan, en el mes de marzo, el 8 de marzo específicamente se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora y estamos ya próximos a anunciar las actividades que realizaremos como gobierno municipal a través del Instituto de las Mujeres en conmemoración de ese día y comentarte que serán actividades que estén fomentando la participación de las mujeres, serán actividades en las que podamos de verdad invitar a todas las mujeres pachuqueñas a que participen en todo lo que estamos realizando y estamos diseñando para ellas, pero sobre todo comentarte que este mes específicamente vamos a estar trabajando en toda la parte de lo que es el emprendimiento de las mujeres. No solamente en la parte empresarial, que estoy convencida de que tenemos muchas mujeres pachuqueñas que han tenido de verdad esas agallas, esa fortaleza, esa intención y hoy ven una empresa consolidada y no solamente han mejorado su economía, sino también son generadores de nuevos empleos, pero además también hay mujeres que han hecho un trabajo importante en el ámbito social, en el ámbito cultural y estamos trabajando para poder hacer que todas esas mujeres primero sean reconocidas, pero además estén participando activamente con nosotros y sean un referente para las demás mujeres pachuqueñas. Entonces, las actividades que estaremos realizando en el mes de marzo estarán enfocadas específicamente en el tema del emprendimiento de las mujeres. Y bueno, en información internacional, aquí en Noticéis, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció sus tan acostumbradas ruedas de prensa. Entre los temas que tocó el presidente norteamericano, sin duda alguna, bueno, fue en la cuestión del muro fronterizo con México, pero también la salida de su país de Estados Unidos del acuerdo transpacífico. Esto fue lo que mencionó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los medios tratan de atacar a nuestro gobierno porque saben que estamos cumpliendo las promesas que hicimos y por la razón que sea, eso me contenta. Bueno, en Melbourne, Florida, a las cinco el sábado y decían que había unas multitudes enormes. Veo la televisión, veo los periódicos y hay historias de caos. Pero es todo lo contrario. Este gobierno está funcionando como una máquina bien entonada, a pesar del hecho que no me han aprobado a las personas nominadas para el gabinete. Gente excepcional, como Ten Couts, no es posible que lo aprueben. Bueno, ¿por qué no lo van a aprobar? Es un individuo altamente respetado, brillante. Bueno, estamos esperando que lo aprueben. Así que tenemos un grupo maravilloso de gente que está trabajando muy intensamente. Y eso es algo que no ha sido adecuadamente reflejado y no podemos permitirlo. Fíjense dónde están los demócratas en este momento. Lo único que hacen es dilatar las cosas porque hicieron un desastre. Bueno, déjenme mencionarles algo de las cosas que hemos hecho en tan corto tiempo. Acabo de llegar, sin gabinete. Cada una de estas acciones es una promesa que le hice al pueblo estadounidense. Vamos a revisar algunas y hay más para la próxima semana y las semanas subsiguientes. Nos retiramos de ese desastre laboral que es la Alianza Transpacífico. Tendremos acuerdos comerciales, pero serán bilaterales. Hemos dado instrucciones para eliminar regulaciones que socavan la manufactura y hemos pedido la aprobación expedita de los permisos necesarios para la infraestructura estadounidense. Para la infraestructura estadounidense, carreteras, puentes, fábricas. Alguna gente les toma 20 años conseguir un permiso para una fábrica. Al final del proceso han invertido decenas de millones de dólares sin necesidad y al final del proceso los rechazan. Bueno, puede ser que los rechacen bajo mi gobierno, pero será algo rápido. Queremos que se construyan plantas y fábricas en el país y queremos los empleos. No queremos que esos trabajos se vayan a otros países. Hemos decretado una congelación en la contratación de empleados federales no esenciales. Hemos establecido una moratoria en regulaciones federales. Emitimos una nueva norma que dice que por cada nueva regulación, dos de las regulaciones antiguas deben ser eliminadas. Tiene sentido. Nadie ha visto este tipo de regulaciones antes. Uno ve lo que pasa en otros países, uno dice, ¿cuáles son sus regulaciones? Y son una fracción de lo que hay en Estados Unidos. Y sí, yo quiero regulaciones porque yo quiero seguridad, protección ambiental. Eso es muy importante para mí. Pero no se necesitan cuatro, cinco o seis regulaciones para lidiar con el mismo asunto. Hemos trabajado con los hombres y mujeres de las autoridades policiales para que se vean protegidos de crímenes violentos. Hemos dado instrucciones para crear una fuerza de tareas para reducir el crimen violento en Estados Unidos, incluyendo la horrible situación que vemos en Chicago y otras ciudades, en el corazón de nuestras ciudades. Es algo horrible. Le hemos ordenado al Departamento de Seguridad Nacional y de Justicia que trabaje para destruir a los cárteles internacionales que traen drogas a Estados Unidos. Así las cosas con este flamante presidente de los Estados Unidos. Y bueno, para finalizar este espacio de información, le informamos cómo se cotizó el dólar, este billete verde en las principales casas de cambio y en los bancos de nuestro país. De esta manera cerró este billete, el billete verde de los Estados Unidos de Norteamérica en las principales casas de cambio en nuestro país. Y de esta manera llegamos a la parte final de una emisión más de Noticéis. Yo les hago la invitación para que mañana, viernes 17 de febrero, sintonice el Canal 6 en punto de las 7 de la noche. Mientras tanto, que descanse. Que tenga una excelente noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.